muy buenas a todos gente que tal como estáis soy diowolf y estamos aquí cuando una vez más una partida competitiva en overwatch y bueno os dejo con ringhard vale estamos atacando empezamos atacando en hollywood con rain que ya sabéis que es mi main esta temporada y bueno es una partida bastante guapa que es bastante intensa que nos costó a los dos equipos avanzar pues estamos muy igualados yo en la primera ronda me marqué una jugadita con ver si hicimos en como el último punto brutal es a guapísimo pero bueno la verdad es que ha sido una partida entretenida y muy muy reñida que espero que os guste y la disfrutéis tanto como yo jugando a la con con agazo y con monkey vale chicos aquí nada disfrutar de ella y si os gusta ya sabéis darle a like y darle a la campanita para enterar los que subo vídeo un saludo a todos y disfrutar la partida y bueno me da rabia tío que el reijar no tenga un puño a ver eso un super ancho tío y demás y que se un cohete que le salga del puño sabes bueno pues igual el luis este tiene una habilidad que tía el guante ahí a la cara de la peña pero no estaría mal no la verdad lo estaría muy trozo será tanque porque será de pesa el tío ataque yo creo que ataque porque tiene tanta fuerza como lo están pintando como es que no se tampoco nos pida no se es que de pesa si los personajes de ataque son pequeños yo le metí un pecho de todo ese campo eh ahí si me trae vale voy a probar lo de este un poco recta pues voy casi, le he tirado de esquina me pillo eh guay las torretas me están reventando me han reventado me han matado tío les he dejado tocados eh con la E ahora si me trae tío asesinato doble aún me queda guerra eh eso tiene Ana de healer eh pues vamos cuando han dormido ah nada prevenza me reviento eh da un golpe ya está está se meta se meta arriba flip muere stop puendo apunt spark da un toque puhi ous intenta venir Me he cepillado, eh. Buena, buena, buena. Voy a pusearlo aquí. Esta salía detrás. Buena, buena renta. Venga, hombre. Tomad por culo. Madre mía. Reinhardt se ha puesto motor. Me voy a poner aquí para no gastarse. Así ves, no? Si. Es que no quiero poner justo encima. Están por ahí, eh. Como me queda la carga ahí. Si, si, yo también. Voy a intentar bajar el escudo. Reinhardt no se iba a aplazar. Me ha pillado, eh. Ahora ya está un golpe, tío. Le ha dejado nada. Reinhardt está en el coche. Yo no tengo vida, tío. No lo veo. Él está jodido. Sale. No muere. Suelta, no puedo. Le he metido dos tiros. Ya está, eh. Joder, y no me acaba de parar. Buah, tío. Tiene una mierda. A ver si. Para un golpe, eh. Vale, vale. Solo esta gana, eh. No hay una mierda. No hay una mierda. Si, le he metido un coche. Está jodido. Buah, la pillo. Dios, la ha reventado, eh. Se rinja. Lo reviento, eh. Me voy al coche Está nada Ahora cuidao con la ulti Le he dado antes Madre mía Madre mía Tengo ulti ¿Pero cómo va? Creo 67 Se la tiré antes Le he pillado, le he pillado Te ayudo, da un golpe Va Me revientan eh Y no me curan Muy buena albero tío Que más Me ha subido la vida como un cabrón Si, si He columpiado sabes Si, de puta madre He pillado a alguien, ¿por qué crees que no había pillado a nadie? Si, 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 has pillado He tenido T-game Puede ser Me puede haber hecho una 4 Ah, no está ganado De ama en joy bike Para muerto Para muerto Para muerto RRJ no se si va a entrar hoy o lo Esta es yo Hemos dice Está el soldado arriba Si, si, si Le pille eh No se que he hecho tío La podria haber liado muchísimo Si, si, el tipo de T-nana Gua tío La estoy curando, es una tontería, es muy grande, no, no pido más, Rache 17, me estaba curando al Vero ahí en la ulti, pero es que justo me ha pillado y no tenían vestida para salir de ahí. Tío, como jugo siempre Ana, creía que con el stand de Macri iba a dormir a su Ana, y luego me la he tirado, por eso me la han parado. Me pillo eh, tiene un tío el Reinhard, ¿dónde están tío este? Otra. Podemos entrar ahora, la Pharah es buenísima. ¡Muerto! Madre mía. A nada, le he metido dos headshots. Está en la mierda, está en la mierda. ¡Ah, no! ¡Hale, dale, dale! ¡Me ha muerto! Ya está, me mata a Bastion. ¡Me mata a Bastion! ¡Me mata a Bastion! ¡Me mata! ¡Lo voy a dormir! ¡Lo voy a dormir pero no llevo ganas! ¡Bua, estoy en la mierda eh! Me tengo que esconder, tío. Voy a intentar pillar al Bastion, eh. ¡Anda está o no! Pilla el Bastion, eh. Bastion, Bastion. No hay Bastion ya que valga. Vamos, chavales. Estoy solo aquí. Estoy muerto. ¡Me la marco, hombre! Que estoy con... Con Versi. Me la marco, coño, he dicho, hombre. Estoy aquí solo, tío. ¡Ayudadme, please! ¡Por Dios! ¡Por Dios! Yo he matado a Ana y he dejado a no sé quién. Puntuación. Tres. A cero. Cambiando objetivo. Me ha estado curando desde lejos y dándome daño, ¿sabes? Voy a seguir con Macri, chicos, que vaya bien. Voy a ir ahorita. Más ahorita. Sí. ¿Qué más? Cuánto más? Yo creo que me he empatado contigo. Veintisiete o algo así, boy. Sí, puede ser. Al final me he hinchado, tío, salían y yo arriendo, ¿sabes? Yo he tirado la ulti desde lejos, pero claro, como me han quitado la mil años en apuntar, al final solo te podía ayudar con Ana. Yo estaba diciendo, va, voy a morir, voy a morir. He cargado la ulti nada, en 10 segundos, ¿sabes? Tantas hostias que das a todo el mundo. Sin normalidad. Ah, no, me las has quitado, eh, cabrón. Llevo 25. Llevo 27. Llevo 3 oros, y segundo en 9. Llevo plata, 3 plata. Dice este si quiere un Symmetra. Igual prefiero Mei, ¿no? Si, la ulti de Mei en verdad se ha llevado bastante. Reinhardt, ¿no crees que es hora de ir pensando en retirar? Llevo 73% de precisión. 67% sin mira. Vale. Yo cuando haces lo tengo bastante alto también. Yo solo voy a Llevo curarme ahí, ting, ting, ting. Ha habido una que dices, guau, yo estoy muerto, tal. Y digo, no, una polla. Me ha subido la vida. Y yo flipando, digo, mira que no muero, chaval. Si, no han muerto al final. No, no. Dos veces. Es bueno. Es un DPS, un tank, un healer. El equipo está bien. Se va intercambiando también. Vamos a ponerlo. Aquí arriba. Vamos a ponerlo. 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 Vamos a ponerlo aquí con ese. Ya ha tocado. Raysharp ya... Raysharp se ha llevado alguna que otra. Yo gordo también. Me pido Raysharp, eh. Estoy en la mierda. Me pido Raysharp. No te veo, no te veo. Estoy aquí arriba contigo. Me pido Raysharp. Bienvenido. Estamos jodidos, eh. Ahora fuera haciendo mi focus. Yo llego ahora. Sigo en pie. Muerto. El gordo está tocado, eh. Me ha matado a Fara, tío. Esto lo veo, tío. No perdamos tiempo. Vamos al mundo. Está el soldado aquí. Tigo nada, eh. Soldado muerto. Estigue la mierda. Tío. Está Fara y el gordo tocado, tío. Ahí me han venido todos. Nos van a hacer Ruseo también y yo, ¿sabes? No jodas. Hemos defendido un buen. Si es que no había la Fara, tío. Debemos defender el objetivo. Vamos para atrás. Es una curita. O sea, Mercy. Sí. Tenemos que ir para atrás, eh. Yo creo que vamos a defender desde el otro lado. Podemos aguantar, eh. Por ahí ya tienen un poco bajo y... Ahí el Reinhard me ha pillado, tío. Rios. Detrás de mí. Están las asafas ahora, eh. Ahora muerto. Murió detrás mío. Que casi... Ah, me han pillado a mí también. Nooo. Me ha metido una salvada. Esta ulti. Flipo. Que me habían gastado, bueno. Yo he gastado mi ulti también. Pero bueno. Para un poco de loco. Saludos. ¡Luchemos! Jessy Magrik. ¿Pero qué nombre es ese para un cowboy? Jessy Magrik. ¿Pero qué nombre es ese para un cowboy? ¿Pero qué nombre es ese para un cowboy? ¿Pero qué nombre es ese para un cowboy? Él sería también así. El gordo está en la mierda, eh. Sí. Te la he parado de feo, los toques. Sí, yo también te estaba agarrando. Sí, yo también te estaba agarrando. Buah, el Reinhard en la mierda. Arriba, arriba. ¿Dónde está? Ah, no, tengo por detrás, detrás. Vamos a reventar un cierto. No sé si era el lío con Farr. Tengo ulti. Voy a ir por la mitad. Os tengo en el punto de vida. No sé dónde está, eh. Tío. No puedo salir, tío. Vale, bueno, bueno. ¡Poder, el gordo, tío! Me ve siempre, cabrón. Buena, buena. Buena, el verde. ¡Estoy a tope! Fue el gordo, eh. El gordo es el de aquí, ya, tío. Buah, tío. Buah, tío. ¿Ya se muere el gordo ese, o qué? Bueno, ni tú tampoco, cabrón. Te la he liado, eh. Vamos a aguantar, tío. Gracias. Yo no muero porque me estás curando todo el rato. Tío, he estado en la mierda, ya. Tío, puta Fara. La ciudad, pues, genial. La ciudad, pues, genial. La ciudad, pues, genial. La ciudad, pues, genial. Lo dejo, eh. Intento cubrir. Claro, piso. Amaja al pardo, tío. A mí necesito curar. Está nada, tío. Muerta. Nadie. A mí me ha jodido un sol, tío, por detrás. Yo he matado a Ren, claro. Estás solo soldado en la cara. Bueno, no, la lleva de guerra también. ¡Otra vez! Los héroes nunca mueren. He llegado, eh. El gordo está en la mierda, tío. Muerto, muerto. Soldier, te dejo. Muerto. Bueno, Albert. Buah, la ha reventado. Fara está fucuteándome. Fuuu, Fara que se la lleva, eh. Me voy a poner encima... Me da miedo el reijar, tío. La estoy dando, tío, y no muere. Ha matado al final, tío. Me voy a ayudar con reijar. Me arrenda. Me he sido una purista. Vale. Vale. Voy a tener cuidado. Ven, 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 para atrás al vero, al vero, al vero. Le he pillado porque... para que nos destrocen. Me voy a matar, eh. O no. Ah, no. Llega al vero con un crack, chaval. Madre mía. Debería haber visto un falcaz. Mi nana, la vamos a llamar ahora. Vení, vení, para atrás, vení, para atrás. Tenemos que aguantar aquí, chaval. ¿Tú has visto cuántos tiros he dado? Está nada, está metido. Tío, ya que no me mata. Yo le he metido más tiros al bordo, tío. No pueden llegar. Solo quedan 10 segundos, tío. Ahora está un toque, tío. Reijar, tío. Guau, me pillo reijar. No sé a ver si tiene ulti, eh. ¡La han matado, tío! ¿Cómo la han podido matar? Guau. No puedo, si los hubiese pillado. No pueden llegar, no pueden llegar. Es que con los tanques tardan un montón en apuntarlos, tío. Bueno, ya. Ven aquí, ven aquí. Mercy, coño. Si es que no se va a que vaya. Qué estúpida la Mercy. Ya lo teníamos, tío. Bueno, eso tenemos que aguantar un mill, eh. No tengo vida, tío. No tengo vida, tío. No tengo vida, tío. Tenía alta, tío. No tengo... Me voy a guardar la ulti para cuando me engaño, creo, eh. Cuidado con su para, eh. Vete, vete, vete. Mercy, Mercy. Buena, vamos, ha jugado mucho, chaval. Matan a Mercy, por dios. ¿Dónde está? Y yo a Zenyatta, eh. Uff. Están todas muertas. Voy a pushear un poquito. Alba, alba, alba. Cuidado. Por aquí salga. Todavía falta todo. Tenemos que aguantar, tío, como sea, eh. Dormí a alguien, no sé a quién. Muerto. Están jodidos, eh. Ya está muerto. Es tu vida, necesito vida. No estoy, está muerto. Tío. He pillado a todos ahí, macho. Y estamos muertos. Llegar, por dios, llegar. Estoy muerto, tío. Llegar como sea, macho. No. No. Lo mato a este, pero nadie se mete. Vale, tío. Pero ellos no tienen tiempo, ¿no? Nosotros sí. Yo he pillado al Zenyatta, he pillado al soldado. Le he parado la ulti. Luego he matado al gordo, tío. Ya no podía hacer mal de él. Yo... Es que no sé, tío. ¿Qué ha pasado hoy? En el último momento siempre la hemos liado. Hemos aguantado. Tengo dos minutos y yo cero. Se hará justicia. Voy 44 abajo. Una. Llego yo. Vamos. Yo voy 38, 8, eh. Uh, 54% de precisión, tío. Tienes que ganar esta partida, eh. Tienes que ganar esta partida, eh. 67 sin apuntar. Yo con Ana la tengo bastante... Igual tengo 70, eh. Te lo juro. Porque me baja la sensibilidad. Y... Brutal, eh. Te lo juro que se lo fallo un tiro sin apuntar. De hecho, hemos terminado por el dolor. Nada. 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 Sí. Casi todo es mío, tío. Ya, sí, meta. Hay torrents. ¿Qué? Lo estoneo, eh. Va, tío. No, no, no. Hay torrentas, eh. He dormido. No está. Vamos, vamos. Le pillé, eh. Buah, tío. Me han dormido. Me han reventado. Venga, chavales. Que podéis. Va a pillar solo. Está aquí dando otra aquí. Piesta así bajo fuego. No me va. Está bordo ceno. a mi tío, los habría matado eh yo tengo ulti eh muerto muerto puede por Messi yo con ulti chavales tenemos otra yo casi tengo ulti también el si ya tenia su rest tío es que no es normal ya ya no tiene rest ahora si la tiras la tiro yo también hua tío no se pilla me ha reventado tío no me ha pillado hoy con la fuga se me jodas tío oh ha dormido el rojo el rojo la ulti vamos chavales hay que entrar eh hay que entrar no tío nada me han defendido bien empate tío no me jodas bueno tienes que atacar ellos no no si tienen todo el segundo pero no le dan un minuto que va no hay puntuación final no tío estoy de los empates nos hemos atacado muy mal hemos atacado muy mal que ha sido la ultima ahora si a mi me ha parado la ultima si ahí también me ha parado estaba de juego del mono debería haber debería haber parado si salimos si salimos toda todo de nuestro equipo sale no me jodas tío tenemos que haber no es que hemos atacado muy mal en esta no se que ha pasado si vaya tela tengo un caja a ver que sale a mi me queda todavía para subir el el no da puntos no o si si te dan 3 si la arma del otro no nada nada